¿Qué es lo que tenemos en este anuario? Yo diría que entre los mensajes principales está primero el perfil de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, vemos que hay más de 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos, de los cuales alrededor de la mitad son indocumentados. Vemos que sus condiciones laborales han mejorado, vemos tasas de desempleo menores al 5% ya entre los migrantes, lo cual ha hecho que el monto de remesas que se envían a nuestro país haya aumentado. El año pasado tuvimos un año histórico en el que se recibieron 27 mil millones de dólares en remesas, esperamos que este año esto vaya a crecer en alrededor del 5%, yo diría que está entre los principales hallazgos que vemos en este anuario. Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Estado de México. Sobre todo para temas de consumo en las familias, temas de calzado, de ropa y también para vivienda, construcción, autoconstrucción de vivienda, pero en general vemos que el grueso se divide en rubros de consumo. A ver, nos comenta si ha habido algún cambio con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y esto es lo que nos responde. No hasta el momento, no hemos visto un aumento significativo de las deportaciones, de hecho estimamos con algunos datos preliminares que las deportaciones han caído estos primeros seis meses de la presidencia de Donald Trump. Creemos que han bajado alrededor del 30% las deportaciones, no hemos visto todavía cambios migratorios significativos, entonces hasta el momento no hemos visto que la retórica que se vio en la campaña esté siendo traducida en cambios de política. Tiene un capítulo, este anuario de Migración y Remesas 2017, de niños, niñas y adolescentes migrantes, señala que en el 2016 20% de los menores no acompañados aprendidos por Estados Unidos eran de México, 31% de Guatemala, 29.3% de El Salvador y 17.5% de Honduras. La mayoría de los eventos en los que se detuvo a menores extranjeros en México corresponde a varones de entre 12 a 17 años. Eso es todo una tragedia humanitaria. Imagínense, jovencitos, niños transitando por el país, saliendo de sus comunidades en busca de oportunidad o queriendo llegar con sus padres que se encuentran en Estados Unidos en ocasiones. Los eventos de aseguramiento de menores extranjeros en México se incrementaron 4.043 en 2010 a 38.514 en el 2015. Vea el salto que dieron. En el 2010 fueron 4.043. Para el 2015, 38.514 es todo un tema lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes migrantes. Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer, también nos platica los nuevos capítulos de este anuario de Migración y Remesas. Bueno, por primera vez incluimos aquí en este anuario que hacemos en conjunto con APO, fichas a nivel de estado, donde pueden ver ahí una radiografía en cada estado de cuál es su situación en términos de migración y remesas. En cada estado podemos ver quiénes migran al estado, quiénes se migran desde ese estado, de los que migran quiénes van a Estados Unidos, cuál es el monto de remesas que recibe cada estado. Entonces, ahí se puede acceder a estas fichas, nada más se pueden bajar los datos, de tal manera que se puede hacer un análisis más detallado del fenómeno migratorio a nivel estatal. Oye, y aprovechamos platicar con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA Bancomer, sobre la noticia que dio a conocer Standard & Poor's. Esto no tiene que ver con remesas, no tiene que ver con estas cuestiones de migración, pero sí con finanzas públicas, con políticas públicas, en cuestiones económicas. Standard & Poor's modificó la calificación de México. Esto es una buena noticia, eso es lo que nos comenta. La decisión de Standard & Poor's me parece que es un resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal que está haciendo el gobierno en este año, de lograr un superávit fiscal primario. Creo que esto es muy positivo, de acuerdo a nuestras estimaciones, esto se va a lograr este año, este año se va a lograr el superávit fiscal primario, y además se va a lograr que la deuda como porcentaje del PIB caiga. Esto es algo que no veíamos en los últimos 10 años, y una trayectoria descendiente de la deuda, pues significará un menor perfil de riesgo para la deuda mexicana, y es lo que refleja la decisión de Standard & Poor's. Por lo tanto, creemos que de seguir estos esfuerzos de consolidación fiscal, el perfil de la deuda mexicana seguirá mejorando, es lo que refleja la decisión. Y en cuanto al Tratado de Libre Comercio, lo que vimos fue una serie de objetivos que delineó el representante comercial de Estados Unidos, y nuestra lectura es que hay un número importante de temas que van a ser revisados en el tratado, temas de resolución de controversias, temas de reglas de origen, pero en general yo diría que es un comunicado positivo, porque no hay nada que sugiera en ese comunicado que se van a implementar medidas que puedan ser disruptivas al comercio entre México y Estados Unidos, no hay nada que sugiera que va a haber medidas más proteccionistas, o que se vaya a trastocar la estructura arancelaria, no se habla de aumentos de aranceles, y en ese sentido creemos que ese documento puede constituir una buena base para renegociar un acuerdo que sea benéfico para las tres economías que integran el tratado. Pues sin duda muy relevante esta noticia económica, tanto la renegociación del Tratado de Libre Comercio como lo de Standard & Poor's. Vamos a una pausa.